En esta ocasión es de educación, de desarrollo urbano, y así se ha estado invitando a gente. Y bueno, hemos visto muy buena apertura por parte del gobierno del estado, de la gobernadora, en el que hay un acercamiento, sobre todo con Cuauhtémoc, y aprovechando lo que es Cuauhtémoc unido con cada una de sus mesas, en cada reunión, dependiendo de qué secretario venga a visitarnos, se convoca a la sociedad a través de Cuauhtémoc unido con el área específica de atención que esté relacionada con el secretario en tu expectativa de que cambie. Esto mismo también se presentó en la administración estatal pasada, al menos en infraestructura no se tuvo muy buena respuesta en la petición para que se tomen en cuenta. Definitivamente. Lo que sucede es que, como sabemos, todo depende de los recursos económicos de presupuesto y que han estado un poco limitados por toda la problemática que hemos tenido en general desde la pandemia y la crisis económica por la que está pasando el estado. Algunas áreas se están coordinando y bueno, sí vamos a tener que entrarle como sociedad a participar para la solución de los problemas, porque vemos que cada vez el gobierno federal se aleja de los apoyos a los municipios y el gobierno del estado está en una situación complicada en cuanto a sus finanzas. Entonces nosotros necesitamos trabajar para tratar de ir resolviendo los problemas locales con la gente local. Gracias.